Food Medical Center. Caminemos juntos. Rosa Lucía Alvarado fue la triunfadora, la que ganó el día de ayer los calcetines para Debético. ¡Un aplauso para Rosa Lucía Alvarado! ¡Muchas felicidades! Ella nos hizo el favor de compartir el video de ayer y fue la que más compartidas tuvo. Entonces, fue una triunfadora completamente legal. Hubo ahí quien estuvo pisando los talones, ustedes saben quién es. Pero realmente, Rosa Lucía Alvarado fue la triunfadora. Rosa, nos vamos a comunicar contigo más tardecito para poder contactarte y ver cómo va a usar la entrega de tus calcetines. ¡Muchas gracias, Rosa! Hoy vamos a hablar de este tema sumamente interesante, de por qué los diabéticos tienen hongos en las uñas, porque uno de ustedes nos pidió que habláramos de este interesantísimo tema. Y fue el señor Luis Beltrán Chaires. Muchas gracias, José Luis, por escribirnos y sugerirnos temas muy interesantes, que estoy convencida que a todos, a todos, nos van a funcionar muchísimo. Antes de empezar a hablar del tema, les voy a platicar las maravillas de hoy. El día de hoy vamos a regalar dos consultas de podología gratis para que ustedes puedan venir a aplicarlas cuando tengan oportunidad. Entonces, ¿a quiénes les vamos a regalar estas dos consultas? Bueno, un triunfador y otro, van a ser dos ganadores. Ajá, dos consultas. Este, ¿quiénes van a ser los que van a ganar esta maravillosa, maravillosa oportunidad? Pues, simple, aquellos que compartan mayor número de veces este video. Así como, como Rosa Lucía Alvarado ganó el día de ayer, tú puedes ser el que gane el día de hoy una consulta gratis que vas a poder ocupar, obviamente, si no puedes venir hoy no pasa nada, vas a poder ocuparla más adelante. Te vamos a enviar esta información, entonces tú despreocúpate. Solamente dedícate a compartir y nosotros te contactamos. De verdad, muchas, muchas gracias. Entonces, compartan este video, ¿vale? ¿Qué es lo que les voy a pedir de favor? Una, que compartan este video para que ganen consultas. Dos, que compartan este video para que toda la gente y la familia que está a nuestro alrededor, que tenga problemas con la diabetes o que padezca diabetes, sepan, estén más informados acerca de este maravilloso e interesante tema. Entonces, por favor, ¿están listos? Ya todos tienen su botón para compartir, 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 compartir nuestros likes, corazoncitos hermosos que siempre nos mandan y sus comentarios. Se los vamos a agradecer mucho, mucho, mucho. ¡Perfecto! Vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar de por qué los diabéticos tienen hongos en las uñas. Bueno, vamos primero a definir cómo es que un paciente desarrolla hongos. Un elemento muy importante es que se contagia por un bicho que son los dermatofitos. Estos bichos generan procesos infeccionados en los pies, pero ¿a quiénes se le desarrollan estos hongos frecuentemente? Comúnmente a los diabéticos. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes, las defensas están sumamente bajas y no nos pueden proteger ante la agresión de uno de estos bichos. Pero hay otros factores que pueden poner en riesgo la salud de nuestros pies. Puede ser la edad. Entre mayor número de años tengamos, el riesgo se incrementa. Evidentemente, si nosotros vivimos en lugares donde hay mucha humedad o nuestros pies permanecen mucho tiempo mojados. Aquellos que tienen un problema de sudoración excesiva en sus pies también pueden tener este problema. Y no debemos descartar la posibilidad de contagiarnos en una piscina o en baños públicos, que son fuentes de contagio muy comunes. Como es frecuente que tengamos esta, podamos adquirir esta infección en temporadas de verano, que es cuando hace bastante calor, y bueno, hay que considerar también los problemas circulatorios de los pacientes. Si tomamos en cuenta todos estos factores, vamos a poder entender por qué es frecuente que un paciente que cursa con diabetes tenga este problema de salud. Hongos en las uñas de los pies frecuentemente. Ahora, ¿cómo puedo yo como paciente sospechar que probablemente tenga una infección o una onicomicosis, como le llamamos comúnmente a los médicos, en las uñas de mis pies? Bueno, lo primero es que pueden existir cambios de coloración en sus uñas. ¿Cómo se van a tornar? Pueden ser aplaquecinas, pueden ser amarillentas, y con el paso de los años se pueden ir oscureciendo paulatinamente, y algunos llegan hasta como negritas. Eso es un dato que lo deben de tomar en cuenta, porque a veces creemos que todo lo que tenemos en nuestros pies es hongo, a veces podemos creer que es completamente normal lo que tenemos, y no es así. Para que ustedes estén muy atentos y puedan definir, si lo que está sucediendo en sus piecitos probablemente se trate de un hongo en sus uñas. Ahora, otro elemento que los puede hacer sospechar de que ustedes tienen un honguito en sus pies, particularmente en las uñas, es que la uña se vuelve gruesa. Comúnmente es una uña muy, muy gruesa, y puede volverse porosa, quebradiza y frágil. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes intentan cortar su uña con el honguito, cuando la corta, queda como un palo de escoba, afillada. ¿Por qué? Porque es muy gruesa, pero al mismo tiempo tiene una fragilidad anormal que hace que la uña se deforme. Y otro elemento importante que los puede hacer sospechar de que tienen un hongo en la uña, es que puede haber un poquito de deformidad en la misma. La onicomicosis o la infección en las uñas de un diabético o de un no diabético, provoca que la uña se vaya deformando. Ajá. Y esto puede favorecer la inserción de la misma. Evidentemente, si una uña se deforma y se nos entierra y somos diabéticos, nos pone en riesgo. Entonces, tomen en cuenta estos elementos para que ustedes puedan considerar si sus piecitos cursan con esta infección o no. Ahora, si es real que tenemos esta condición, esta situación, o sospechamos que existe, ¿qué les recomiendo? Que acudan con un podólogo, y de preferencia un podólogo experto en pie diabético para que los pueda ayudar a discernir si lo que ustedes tienen en sus uñitas es un problema de onicomicosis o no lo es. ¿Por qué? A veces cuesta un poquito de trabajo diferenciarlo. Ajá. Ahora, ¿qué podemos hacer los que tenemos diabetes y los que no tenemos diabetes para jamás adquirir una infección de este tipo? Pues, muy sencillo. Primero, tener nuestra azúcar controlada. Eso es súper importante. Dos, usar sandalias, sobre todo cuando estemos expuestos a lugares públicos, al becas o baños. Ajá. Usar calcetines de algodón. El día de ayer les hablé de los calcetines de algodón para diabéticos. Son sumamente importantes porque nos ayudan a protegernos y a reducir los riesgos de adquisición de infecciones en los pies. Lavar a diario nuestros pies. Lo ideal es un jabón neutro, pero necesitamos lavar diario a diario nuestros piecitos. Necesitamos hacer un secado de los mismos, pero tenemos que asegurarnos que retiremos el exceso de humedad de nuestros dedos y del resto de nuestro piecito. Ajá. Y evidentemente, no usar esmaltes. ¡Ups! Ah, les toqué un punto bien importante a todos aquellos que tenemos esta problemática. Fíjense, hay muchas mujercitas que luego llegan a tener honguitos en sus uñas y de una manera muy sutil, de manera que tratan de esconder los honguitos que se ponen esmaltes, colores o jailies. No sé, muchas cosas. El problema de estos esmaltes, de estos jailies, es que lo que provocan es que el hongo sea grave y sea más violento y más agresivo. ¿Qué les pido de favor? No lo usen. Tómenlo en cuenta. Ajá. Y bueno, ¿cómo lo pueden tratar? Bueno, hay dos vías muy importantes de cómo tratar este hongo. Uno es un tratamiento farmacológico, o sea, tomado. Pero aguas, porque entonces se meten ustedes a internet y lo encuentran. Hay que ser muy mesurados con el uso porque hay medicamentos que pueden dañar el riñoncito y otros que pueden dañar el hígado. Entonces hay que ser como muy mesurados, tiene que ser alguien que sepa del tema para que lo pueda ayudar a liberarse de estos problemas. Ajá. Y otro elemento sumamente importante que podemos hacer uso es el producto tópicos. Dentro de los productos tópicos o que se ponen sobre la uña, hay mucha variedad. Entonces hay que ser como muy selectivos a la hora de elegir uno porque tenemos que elegirlo en base a nuestras necesidades. ¿Y quién es quien nos pueda ayudar esto? Un podólogo experto en piedra benéfico. Ajá. Ahora, ¿qué les pido? Acudan con un especialista. Esto es lo ideal. Ajá. ¿Y por qué es importante? Porque aparte de que nos va a ayudar a eliminar esta problemática, va a ser un diagnóstico diferencial. O sea, significa que va a descartar si sí realmente es un hongo el que yo tengo en mis uñas o es otro tipo de problema. Ajá. Y bueno, no sé, la verdad a mí en lo personal se me hizo súper interesante este tema. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. No olviden que cada vez que ustedes nos comparten están concursando por algo. El día de hoy con este video van a concursar para adquirir consultas de podología gratis. Y vamos a regalar dos. Entonces, comparten este video. No se preocupen si yo sé que ahorita no tienen el tiempo para poder venir. Nosotros nos organizamos con ustedes a los que ganen para que puedan venir a consultas de podología completamente gratis. Entonces, comparten este video. Por favor, vale muchísimo la pena que toda la información llegue a cualquier parte del mundo para que sepan cómo cuidar de sus pies. Yo les agradezco mucho, de verdad. Mil gracias nuevamente a Luis Beltrán Chaires por motivarnos, por preguntarnos y por decir, podemos hablar de este tema. Y mira, Luis, aquí está. Con muchísimo gusto para ti. Entonces, Rosa, Lucía, Alvarado, gracias. Nos vamos a contactar contigo porque el día de ayer tú ganaste los calcetines para diabético. Voy a mandar saludos porque mucha gente está aquí con nosotros viéndonos en este video. Leonor Yáñez, claro que sí, siempre estás aquí, Leonor. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Siempre, siempre nos da mucho gusto leerte. Noemi, Orduño, Christopher Salazar, gracias de verdad a todos por estar aquí. Mamo Mejía, que allí nos mandó saludos. Gracias, gracias a todos. Y nos vemos primeramente, Dios, el día de mañana. Las reglas del juego son estas. Si yo mañana hago un video a las 10 de la mañana o a las 7 de la mañana o a las 12 del día, yo previo a hacer el video, reviso quién fue el que compartió más este video. Entonces, con certeza voy a decir, ah, tal, lo compartió más veces y él es el ganador. Vamos a contactarlo y les agradezco mucho. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Suerte a todos. Bye.